Muchas gracias. Que cumplan muchos más muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en el aire, los personajes, ponemos la tortita aquí en la tienda porque nos toques 15 minutos. Nuestra Camila, el... Mírame, Camila. Los míos, primero. Leclame todo libre, por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Esto es la parafina. No hay platitos, amor mío. No, tengo unos platos grandes. Es una servilletita. Sí, la servilleta. Oiga, Poncho Zuleta, o tirase uno, o sueltase uno, pero hágale. Está prendiendo, está poniendo huella. Tire la que prendió. Ah. Échame los dientes. Bello. Échame los dientes. Bello. 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 Yo lo tengo. Orlando, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuántos años le demoró a usted todavía aprender a tocar ese acordeón, señor? Ah, bueno, es el que me ha sacado, pero... No ha aprendido. Pero sí, 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 definitivamente. Sí. ¿Desde cuántos años tocó usted el acordeón? Cuando usted tiene la dictación, la constancia, el amor por estos instrumentos, usted aprende. Sí, sí, con mis perlas. Y si la tumba la arrastra en la viola es el acordeón. Orlando, vamos a cantar. Cantemos pues, Tomás. Tomás, bueno.. Tomás, bueno, Tommy. Tomás y Orlando que está acá con, ¿yo? ¿Qué canción mamá cantar, Tommy? el amor es una marcia una desolación como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ya nadie hace daño está cantando borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a cazar y yo te amaré que los viajantes se van a cazar y yo te amaré y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a cazar que todos los sabores se van a tomar ¡Bravo Tomas! Pero vean, nadie paró La tomas de la Verónica